Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. El Principito. Comprensión lectora. Bienvenidos. La comprensión lectora es una habilidad fundamental que permite a los niños interpretar, analizar y entender lo que leen, lo que les abre las puertas a un mundo de conocimiento y entendimiento. El libro, El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupery, es una obra maestra que ha cautivado a lectores de todas las edades por generaciones. Su narrativa sencilla pero profundamente simbólica ofrece múltiples capas de significado que pueden ser exploradas y comprendidas por niños en edad escolar. Al introducir a los estudiantes de primaria al mundo de El Principito, no sólo fomentamos su amor por la lectura, sino que también les brindamos la oportunidad de reflexionar sobre temas universales como la amistad, el amor, la responsabilidad y el significado de la vida. A través de las aventuras del Principito en su viaje por distintos planetas y encuentros con diferentes personajes, los niños pueden desarrollar habilidades de pensamiento crítico y empatía al tiempo que exploran conceptos abstractos de una manera accesible y emocionante. El estudio de El Principito en el contexto de la educación primaria no sólo fortalece la comprensión lectora de los niños, sino que también les ayuda a cultivar su imaginación, creatividad y capacidad para reflexionar sobre el mundo que les rodea. Como educadores, es nuestro deber fomentar el hábito de la lectura y proporcionar a los estudiantes textos significativos que los inspiren y los desafíen intelectualmente. El Principito es una excelente herramienta para lograr este objetivo, ya que su mensaje perdura en el tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. Bienvenidos a jaibanaedu.com, materiales de comprensión lectora, El Principito.